De eso se trata. Y ahí está el punto. Eso es lo que estamos hablando. El problema es que hay gente que quiere corregir cosas que ellos no se corrigen. Y ese es el punto. Y ahí está el detalle. No corrija cosas que tú no te vices por el hecho de la gente. Antes de yo primero corregir, yo primero veo si lo que estoy corrigiendo es lo que estoy haciendo. Hay cosas que yo sé que tengo que cambiar. Me hago entender como todo el mundo. Y esa parte que no he cambiado no la puedo corregir. Porque si la corrijo, la Biblia dice que estoy condenándome yo mismo. Porque la Biblia dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Repito, la Biblia lo dice. El que juzga es el que hace lo mismo. Entonces, el que no juzga es el que no hace lo mismo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si yo tomo cerveza, yo no puedo decirte a ti que no tome. Si yo fumo, no puedo decirte que no fume. Pero si yo no lo hago, yo puedo decirte que deja de hacerlo porque yo no lo hago. Bendito sea el nombre del Señor. No puedo decirte que no sea gay si yo lo soy. No puedo decirte que es lesbianismo si usted es mujer, es lesbianas. O sea, no puede hacer una cosa. Decir a la gente que cambie una cosa que tú no cambias. Eso es lo que enseña la Biblia. Si es así, entonces imagina.